Ahora que vamos despacio Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tra la la, por el monte las sardinas, tra la la, por el monte las sardinas Mi abuelo tenía un peral, mi abuelo tenía un peral, criando ricas manzanas, tra la la, criando ricas manzanas Cuando le tiraban piedras, cuando le tiraban piedras, caían las avellanas, tra la la, caían las avellanas, tra la la, caían las avellanas Con el ruido de las muetes, con el ruido de las muetes, salió el amo del manzano, tra la la, salió el amo del manzano Chiquillos no tires piedras, chiquillos no tires piedras, que no es mío el melonar, tra la la, que no es mío el melonar Si me rompes un pepino, si me rompes un pepino, os lo tendré que pagar, tra la la, os lo tendré que pagar Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio Vamos a contar mentiras, tra la la, 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 vamos a contar mentiras Gracias por ver el video.